Hola, ¿cómo están? Feliz miércoles de Aprendamos Juntos con Maru para que hagamos un nuevo proyecto súper fácil, sencillo y económico para su casita. Así que no se olviden de tomar foto o nota de todos los materiales y seguir el paso a paso de nuestro proyecto. Tenemos acá un pedazo de madera, por ejemplo esta es de 14 por 18. Entonces vamos a hacer dos, bueno vamos a empezar primero con definir los espacios que vamos a utilizar para cada cosa. Tengo estos ganchitos, los vamos a poner en la parte de abajo. Vamos a dividir primero entre dos el espacio, les dije que era 18, entonces serían 9. Listo, solo es una marquita, ok? No es como que tenemos que rayar mucho ni nada. Bien, ahora en la mitad de este espacio, aquí tenemos la marquita en medio, entonces de acá para acá vamos a poner un ganchito. En este espacio es donde vamos a colocar las mascarillas que están sucias, ok? Entonces vamos a poner el ganchito. Ahora, en la otra mitad vamos a tomar medida para que vayan por bonita, ¿verdad? Y vamos a poner las otras argollitas. Si ustedes van a usar más de estas, entonces simplemente pues las ponen a como le guste. Muy bien, ya tenemos acá los ganchitos. Este es el primer paso. Ahora, con un lápiz vamos a escribir. Pueden hacerlo con pintura o pueden imprimir una etiqueta y pegarla. Entonces vamos a poner ahora, toma tu mascarilla. Pueden usar otros colores. Yo primero solamente había puesto este, pero podemos poner, podemos usar otros colores para cada letra. Bueno, es a la imaginación de ustedes, ok? Pueden dibujar una mascarilla. Excelente. Entonces, ya que pasamos a esta parte de la creatividad, ya tenemos listo el paso a paso de lo principal para este proyecto. Entonces, les voy a contar lo siguiente para poderlo colgar. Esta bolsa, ustedes me van a decir, Maruy, ¿eso qué es? Bueno, se han dado cuenta que en el supermercado vienen los vegetales, las frutas, las verduras, dependiendo de a cuál supermercado vayan, vienen metidos en unas mallitas. Esta es la mallita de las frutas o las verduras que compramos en el supermercado. Así que la próxima vez que usted vaya al supermercado, no las bote. Si usted tiene bolsas de lavandería, pues excelente. Solo las vamos a colgar en este ganchito, la bolsa de lavandería y perfecto. Pero si usted no tiene la bolsa de lavandería, entonces, esta es una opción genial. ¿Ok? Yo aquí tengo una mascarilla que obviamente es desechable, ¿verdad? Entonces, la introducimos ahí. Una vez que esté sucia, cerramos la bolsita y luego, cuando vayamos a lavarla, simplemente tomamos toda la bolsa e inclusive, si las tenemos que dejar, yo no sé, en agua tibia o en lo que sea que ustedes laven sus mascarillas, podemos meterlas directamente en esta bolsita. ¿Ok? Solo la amarramos, la dejamos caer y luego vamos sacando una por una. Aquí, en este otro lado, vamos a poner las mascarillas que están lavadas. Y ahora, solamente nos falta la parte de colgar. Entonces, vamos a voltear esto y con una engrapadora industrial, que es como lo más fácil, tomamos esto, listo, una grapa, otra grapa y ya. Súper fácil el proyecto, súper sencillo y lo genial de esto, no solamente es lo fácil, económico y además el poco tiempo que nos toma, sino lo útil y personalizable que puede ser para nuestra casa. Espero que les haya gustado muchísimo el proyecto de esta semana en Aprendamos Juntos con Maru. Fue muy sencillo y genial porque realmente ustedes lo pueden mejorar de la manera que más les guste. Lo importante aquí son la poca cantidad de materiales y además el poco tiempo que duramos haciéndolo. Nos vemos la próxima semana en un nuevo Aprendamos Juntos con Maru. Chao, chao.